Hoy la verdad que fue una sesión bastante extensa, bastante, digamos, controversial si se quiere. Se trataron temas muy importantes, que destaco el ingreso de Estado parlamentario que tomó el expediente que mandó el Ejecutivo al Consejo Deliberante, que trata acerca de la emergencia socioeconómico-laboral y también, o sea, de la ciudad de Trelew y financiera de lo que es la gestión municipal. ¿Se va a tratar cuándo? Bueno, esto lo vamos a comenzar a tratar en el recinto, en la Comisión de Hacienda este próximo miércoles, de la cual soy presidenta y convocamos justamente al Secretario de Hacienda, Marcelo Oliveira, y al Secretario de Desarrollo Social, Héctor Castillo, para que nos comenten acerca del proyecto. También se trató el tema de la ampliación presupuestaria de contrataciones de parte del Ejecutivo, la cual ya fue aprobada. También se trató el tema de cooperativa eléctrica, este mecanismo que quedó vencido en plazo y que volvió al Ejecutivo. También se trató el tema de IMPESA, que es el tema de los residuos patológicos. El día 28 de mayo tenemos previsto sesionar próximamente. ¿A ver si se podría tratar la ley económica, socio y trabajando? Así es, la intención es justamente estar bien informados. Nosotros lo tenemos, lo venimos trabajando desde hace tiempo y como le decimos, bueno, al estar también en contacto con los diferentes sectores de la ciudad y recorriendo los diferentes barrios de Trelew, uno tiene, digamos, la llegada con los vecinos y con las personas y conocemos cuál es la realidad y obviamente estamos acompañando esta situación de emergencia. Gracias.